En Michoacán, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, manifestó que la PGR debe llamar a comparecer al exgobernador Fausto Vallejo sobre el video que exhibe a su hijo Rodrigo en una reunión con un líder criminal. En rueda de prensa realizada en Morelia, el líder de la Albiazul se dijo preocupado de que la CEIDO solo haya consignado a Rodrigo Vallejo Mora por el delito de encubrimiento. El caso de Rodrigo Vallejo, el hijo del exgobernador, haya sido acusado solamente por el delito de encubrimiento. Y yo me pregunto si esto no es una estrategia para encubrir al acusado de otros delitos. Negó que Acción Nacional tenga temor de la difusión de algún video que involucre a alguno de sus candidatos con el crimen organizado. No, 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 nosotros estamos convencidos de que estos videos demuestran la vinculación que ha habido históricamente del gobierno del Estado con la delincuencia organizada. En un evento en el que estuvo acompañado por el dirigente estatal Miguel Ángel Chávez, los senadores Luisa María Calderón y Salvador Vega, así como Marco Cortés, Madero Muñoz recibió 10 mil de las 50 mil firmas que plantea recaudar en Michoacán para que se revise y otorgue un nuevo valor al salario mínimo del país. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.